Y quisiera iniciar con esa amenaza de la que fue víctima Pedro Jiménez, un gran amigo, fundador de Telecentro en Grupo Telemicro. Hay que recordar que Pedro Jiménez fue fundador de Despierta RD, junto a Ulises Jiménez y junto a... Bueno, ahora no recuerdo exactamente cuál era la dama que le acompañaba. Liselot Núñez, me parece. Liselot Núñez le acompañaba en ese proceso. Y bueno, se da la situación de que Pedro Jiménez, actual comentarista de Sol de la mañana, recibe este mensaje de Miki López. Dice, primero averigua antes de hablar mierda y no te busques una vaina. Ese mensaje lo recibió Pedro Jiménez en su cuenta de Instagram del sujeto conocido como Miki López. ¿Quién es Miki López? Bueno, el esposo de la diputada Rosa Pilar del Partido Revolucionario Moderno. Un empresario que está vinculado, según el Ministerio Público, a hechos de narcotráfico. A hechos de narcotráfico. Y que esos hechos de narcotráfico, que lo señala el Ministerio Público, una entidad oficial, que lo señala una institución del Estado, a quien tendría que cuestionarles al Ministerio Público, pero él ha decidido cuestionar, en este caso, al periodista Pedro Jiménez. Y lo ha decidido cuestionar esencialmente porque ha sido mencionado, porque el Ministerio Público lo menciona. Y todos los que delante de cámaras o micrófonos estamos, o incluso en una redacción, escribiendo por un periódico, sencillamente estamos obligados por un tema de compromiso con la sociedad a informar y a comunicar, a cuestionar sobre la base de lo que el mismo Estado va presentando a la sociedad. Y sobre esa base, pues entonces, Pedro Jiménez, hace algunos días, según él mismo explica, estuvo hablando del tema. Estuvo hablando del tema o debatiendo junto a alguno de sus compañeros de sol de la mañana. ¿Cuál es el asunto? Usted dirá, bueno, pero esa es la cuenta de Miki López. Sí, bueno, Pedro Jiménez la confirmó. O lo confirmó con alguien que es amigo de Miki López y que es amigo de Pedro. Y le pregunta, ¿es esta la cuenta de Miki? Y esa persona le confirma. Estamos hablando de que Miki López, a pesar de tener un expediente, como lo tenía también junto a sus hijos, que tuvieron en algún momento una medida restrictiva porque tuvieron grilletes. Tuvieron grilletes en 2021. Incluso fue conocida una foto donde ese señor Miki López estaba en un resort junto a su familia con grilletes todos. Con grilletes todos. Bueno, esa persona, esa persona, lo principal que se le cuestiona es vínculos al narcotráfico. Y de ahí, en la rama política, que fue al parecer uno de los principales sostenes de la campaña del presidente Luis Abinader para llegar a la presidencia. Incluso hay un video muy conocido donde en el helicóptero de Miki López el presidente lo aborla. ¿Cuál es el tema aquí? Algunas informaciones que usted no ha escuchado. Bueno, de entrada, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, es una información que está más que confirmada, recibió a Pedro Jiménez y manifestó su total apoyo ante una situación como esta y su vigilancia permanente para que ahí nada fuera de orden ocurra. Porque se está en un proceso de investigación sobre las acusaciones. Usted no puede arrestar a nadie si no tiene las pruebas sobre lo que se le imputa. Pero además, además, el Ministerio Público, el Ministerio Público a través de una de sus tres cabezas, y cuando hablamos de tres cabezas sabemos de quiénes hablamos, Miriam Germán, Jenny Berenice o Wilson Camacho, son las tres cabezas del Ministerio Público, por lo menos las visibles. Entonces, a través de una de sus tres cabezas, tuvo una reunión ayer con Pedro Jiménez para, además de, digamos que oficializar la investigación sobre una amenaza de esta naturaleza en un país donde hay clara libertad de expresión, pues entonces también expresar algunas situaciones. Hay otros datos, hay otros datos. A Miqui López se le llamó la atención. A Miqui López se le llamó la atención. Gente cercana al gobierno. Le llamó la atención porque esa amenaza no se corresponde con la posición que él debe asumir en un momento como este. ¿Cuál es la posición que él debe asumir? Estarse quieto. Estarse quieto porque, bueno, Miqui López es una persona que está señalada por uno de los delitos más, más graves ante la ley, que es el narcotráfico. Una persona que tiene algún vínculo ahí. Entonces, eso genera, genera un ruido innecesario para una persona como él. Y ahí debo decir algo. Lo que se significa ahí, y usted me escucha hablar del tema, es esencialmente porque lo que significa la censura a un periodista, sea cual sea su línea política, sea cual sea su aspiración futura, sea cual sea su situación actual, en cualquier contexto, el intento de censura a un periodista que no está diciendo una difamación, que no está injuriando a nadie, sino que sencillamente menciona algo que está señalado en un expediente que la autoridad pública lo pone en conocimiento, pues entonces no hacerlo es ser parte de la censura. O sea, no apoyarlo en un momento como ese es ser parte de la censura. Significa que cuando vayan por ti, pues entonces tampoco encontrarás a alguien que salga en tu defensa. Porque en cualquier momento, cualquier persona, sobre todo aquellos que hacemos comunicación responsable, podemos ser víctimas de censura. Porque una cosa es el intento de desmentir, el descrédito y cualquier otra cosa. Otra cosa es una amenaza a la vida misma. Otra cosa distinta es una amenaza a la vida misma. Es lamentable que el gobierno hoy no haya emitido todavía un pronunciamiento, ni siquiera haya llamado a Pedro Jiménez para decirle, miren, estamos aquí, porque todo lo otro fue diligenciado por el mismo Pedro. El encuentro con la Dirección Nacional de Control de Drogas y el encuentro con una de las autoridades del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República. Pedro y algunos amigos que le estiman lo suficiente como para querer salvaguardarlo. Pero todavía no hay un pronunciamiento de una institución del Estado o de una de las autoridades. de una de las autoridades. Hay, si fuera uno de los baluartes asociados al gobierno, si fuera uno de los baluartes de la comunicación asociados al gobierno, de esos que pregonan en muchos casos por la mañana, tarde o noche, que hablan de impunidad y que encabezan movimientos sociales, hay que hubiese sido a ellos una amenaza. Porque ya estaría desplegada la seguridad completa del Estado a disposición de salvaguardar esas vidas. ¿Acaso hay vidas preferidas o predilectas en el Estado Dominicano? Bueno, por razones políticas, bueno, eso no lo sé, pero parece. Eso no lo sé, pero parece. Y siendo así, entonces, pues aquello llamado igualdad y de lo que yo hablaba ayer, solo que en otro contexto, bueno, tampoco está presente. Tampoco está presente. Porque ni siquiera el intento de hacer saber que el Estado respalda el ejercicio responsable se pone de manifiesto. Entonces, mi solidaridad a modo personal con Pedro Jiménez ante una amenaza como esta de parte de Miki López, que es hoy un empresario de cuestionable reputación por lo que el Ministerio Público señala. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Un empresario de cuestionable reputación, de dudosa reputación. Por lo que el Ministerio Público señala, no por lo que Cristian Cabrera se inventó o por la denuncia que hizo un agente en la calle que tenía tres días sin comer, no, no, no. De lo que el Ministerio Público, fruto de una investigación, señaló. Que no sea culpable. No lo es hasta ahora porque la ley plantea que usted no es, usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Debo reconocer que, bueno, Pedro es político también. El partido Fuerza del Pueblo, el que pertenece a través de su dirección de abogados o su Secretaría de Asuntos Jurídicos, como Pedro es abogado también, manifestó su apoyo total e irrestricto a Pedro y ofrezco una información que quizás no debo dar, pero el partido Fuerza del Pueblo se ha hecho cargo de la seguridad de Pedro. El equipo de seguridad, una serie de ex-generales, coroneles de la Policía Nacional y de otras fuerzas armadas de nuestro país han decidido hacerse cargo de la seguridad de Pedro para que no le vaya a suceder nada por el simple ejercicio de un derecho constitucional como lo es la libertad de expresión. Reitero, hasta el momento eso es lo que hay sobre la amenaza de Miki López a el gran amigo Pedro Jiménez y que no inventen, que no inventen ni ahora, ni en cuatro, cinco meses, ni en dos años, ni en tres. Ojalá a Pedro en un viaje no se le piche una goma porque eso se le va a endosar directamente a Miki López.